¿Qué puedo decir cuando digo 24 de agosto? Digo que te llevaste a todos, mi viejo. 18 años peleando una injusticia injusta, tardía y ahora dolorosa. Nos separó una causa armada, luego una cuarentena y ahora un abandono de personas. Pero estés donde estés, quiero que sepas que sigo en la lucha, y más fuerte que nunca. Que este 24 de agosto voy a gritar en la unidad, asesino, Aiza Falasco y toda la unidad 26 son unos asesinos. Aunque esto me lleve la vida, voy a luchar y a pedirle a Dios que me ponga enfrente a cada uno de ustedes, porque son unos asesinos. Aunque mi voz se quiebre y aunque no tenga voz, este 24 de agosto se va a hacer escuchar. Y cuento con tu apoyo, que en la unidad 26, el 24 de agosto se va a escuchar. Se va a escuchar el abandono de personas que hicieron con mi padre. Así que por favor te pido que me ayudes, que viralices este video, y que por favor no te olvides que el 24 de agosto vamos a estar transmitiendo en vivo desde el Facebook de Luis Mártires Cardoso y desde el canal de YouTube, todo lo que va a estar pasando afuera de la unidad. No me dejes sola, por Luis Mártires Cardoso y por todos aquellos que ya no tienen voz.